Si, 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 si Dios te lo cantan Lucho y César Esta canción asume un pensamiento y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Lo que siento por ti, es temor y pasión, que lo hace yo sentir en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Yo no sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Te siento en las nubes cuando tú me besas Te siento que vuelvo, te siento que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante, mi cero Te quedas pequeña, la frase te quiero Por eso en mis labios, si me dicen te amo No estamos juntos, mas nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 amor Este amor que no me espuma supe Que cuando te tomo de la mano por el cual viviendo en las nubes Parece una tira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me haya notado que las cosas puedan llegar en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día tu sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Mi niña bonita, mi dulce princesa Te siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelvo, más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios, si me dicen te amo Donde estamos juntos, mas nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios, si me dicen te amo Donde estamos juntos, mas nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este amor que no me espuma sube Que cuando te tomo de la mano voy a estar picando en las nubes Parece una tira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me han demostrado que las cosas puedan llegar en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día tu sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Mi niña bonita, mi dulce princesa Y siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelvo, más alto del cielo Si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, brillante del cielo Me queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios, si me dicen te amo Donde estamos juntos, mas nos enamoramos Aquí hay amor, aquí hay, 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 hay amor En este momento, no podrás dejar de bailar esta canción La 21, inconfundible Y únicamente tú Mi niña bonita Para toda la vagancia Llegó Meta, guacha Suena la cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda Ni una changuija Encima llueve me quedo en casa Como ni una cumbia colombianita Que la acompaña el ruido de las chimpas Si viene la negra, estamos completos Cervaza, vinito, portadela Cervaza, cigarrito, portadela Si viene la negra, estamos completos Cervaza, cigarrito y sexo En un momento, pero también si viene la negra, estamos completos A continuación, con una ocasión Amén ¡Gracias! 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 Acompañando a los niños Que todos los grupos artísticos de Jujuy Los folkloristas Los bailarines Están comprometidos a hacer este de fiesta Marcha hacia la Plaza del Grande Por eso es lo que están todos convocados Como vos veas Los chicos, ¿no? Realmente lo adoran a ustedes Y que de chiquitos En el marco que viene también el Día del Niño Es importantísimo el mensaje que dejan Bueno, yo soy niño, también soy chiquito Bueno, este Yo espero que toda la niñez Mientras yo viva Estoy a su disposición Para enseñarles todo lo que mamó desde chico Con mis hermanos, ¿no? ¿Cuántos chicos han pasado, no? Bueno, chiquitos eran son ídolos Por ejemplo, los tequis Ya famosos, los de Jujuy Algunos de Luna Jujeña Viento Jujeño Los Intiguaira, que changos más buenos Bueno, muchos que uno Rolando Martínez ya ha desaparecido Uno deja su semillita, ¿no? Realmente, ¿no? Y ha llegado el reconocimiento, hace poco lo hemos visto Usted dijo también, estuve en profesional y ha hecho algo más El reconocimiento en el Senado A nivel nacional, en el marco, como decíamos También de un año muy especial para todos los jujeños Sí, un año muy especial Para nosotros, un año que nos hemos sentido Alagado Agradecer a la senadora Línea La Fuerna Ella fue la La pionera de todo esto Que vamos nosotras Se va al Senado de Buenos Aires Don Amaranto, le voy a dar el micrófono a usted Para que usted, mirando la cámara en profesional Si algo más Le deje el saludo a todos los chicos A los chicos que vienen acá El Senado, que se lo ve realmente muy bien Bueno, a todos los chicos de Jujuy Sé que han venido de La Quiaco, Mahuaca, Brampampa Tilcara, del Ramal Muchas gracias por estar aquí en esta convocatoria Hacia la caminata de la esquina Y más en el Bicentenario Para todo ello Que lo pasen muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.